Esta canción Porque no se los gatos En tu callejón Balarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque tú tienes tu banda de rock and roll Gracias, un aplauso para estos cantos Algo de amor Gracias, un aplauso para estos cantos ¡Viva Lala! ¡Viva Lala! ¡Viva Lala! ¡Viva Lala! ¡Viva Lala!